Bueno, como siempre la espera mereció la pena. Bien, vamos a hablar... Esta charla se presta a que un poco basada en experiencias de los años que llevamos trabajando con varios ERP y se presta mucho a que sea muy abierta y parar y comentar experiencias que hayamos tenido otros. Tampoco pretende ser muy formal ni nada de eso. Básicamente, vamos a intentar ver por qué hay ERPs que valen muchísimo dinero. Tardan muchos años en implantarse, varios años en implantarse, y para la empresa no solo cuenta el dinero que vale el ERP, sino también el que invierte en gastos, en costos de su personal y tal para implantarlo. Hay otros ERPs que cuestan menos dinero, pero también se invierten mucho tiempo en implantarlo y son licenciados y tal. Y vamos a ver por qué Triton, que es un ERP relativamente en coste... O sea, que no tiene coste de licencia, como todos sabemos y tal. Y se tarda un tiempo muy pequeño en implantarlo en comparación con otros, porque a veces tenemos que hacer un esfuerzo tan grande para que el cliente lo valore. Vamos a hablar primero, vamos a ver las características que tienen los proyectos de implantación de un ERP desde el punto de vista de sus requisitos, también la problemática que estos proyectos tienen para las empresas, porque no solamente suelen estar implantando, o para las empresas integradoras, porque no suelen siempre estar implantando un proyecto único, sino que son varios equipos implantando varios proyectos. Y básicamente también veremos las fases de estos proyectos. Y luego, en la segunda parte de la charla, que va a ser muy pronto también, vamos a ver qué nos da Triton, o por qué Triton es mucho más rápido de implantar, qué mecanismo nos da para dar respuestas, que a lo mejor otros ERP, mucho más reconocidos, comercialmente hablando, no las dan. Un proyecto de implantación de ERP, su característica principal es que es complejo, porque si no, no sería un proyecto, sería implantar una aplicación muy sencilla, que fuera un setup y adelante y ya está, habríamos terminado. Suele tener una serie de unas fases, sería como todo, más o menos, la de consultoría, es muy importante porque nos da los requisitos. Pero quizá en esa fase, salvando la cobertura funcional del ERP que yo haya elegido, no es el ERP determinante, más bien el conocimiento que la empresa o que la empresa integradora tenga de la problemática del cliente donde va a implantar. Luego tiene una fase de implementación, donde el ERP sí que es muy importante, los mecanismos que el ERP nos da para poder implementar requisitos, o lo fácil que, o sea, básicamente eso, para implementar requisitos, o también cómo ese código fuente después puedo manejarlo y tal. Sí es muy importante la tecnología del ERP en esta fase de implementación, evidentemente. Luego tenemos una fase de formación y arranque, en que el ERP también juega un papel importante, porque si es muy difícil de formar a la gente o el usuario no lo entiende, pues suele ser una fase, nosotros hemos tenido experiencias de que, incluso planificando muchísimo la formación, después te das cuenta que hasta el momento del arranque el usuario ha desaprovechado ese tiempo completamente, básicamente, ¿vale? Y por último tiene una fase de mantenimiento. Esa fase de mantenimiento, el ERP también es importantísimo, porque, pues eso, vuelvo a lo mismo, hay ERP que valen muchísimo dinero o que valen un poco menos de dinero, pero que están muy reconocidos comercialmente, y que, por ejemplo, el mantenimiento o un cambio de versión es como un proyecto nuevo para seguir, mientras que Triton, todos conocemos que en dos días has arrancado una versión nueva. Básicamente, también aporta mucho seguir el ciclo de proyecto que lleva Triton de versión cada seis meses. Nuestra experiencia, ahora comentaré un poco y veremos que sí. Bien, hablamos un poco de la parte de implementación. Bueno, como decimos, la implementación de los requisitos, los requisitos son el resultado de la fase de consultoría, la implementación de los requisitos desde el punto de vista del ERP. Bueno, antes de continuar con esto, me gustaría hacer un hincapié en que aunque estamos manejando desde un punto de vista, estamos hablando de un punto de vista de Triton, un punto de vista técnico a la hora de gestionar el proyecto, también la orientación, o sea, el tema de hablar de software libre o de que una empresa integradora no parta ya de una partida de licencias para vender el ERP, hace que tú puedas enfocar tu proyecto de implantación al éxito de ese proyecto. Es decir, tú siempre puedes invertir mucho más tiempo en la fase de consultoría y puedes diseñar mejor e implementar mejor porque cuando estamos hablando de la típica consultora que implanta un ERP licenciado, resulta que ya partimos con un coste de licencias relativamente alto que ya le estamos cobrando a nuestro cliente, con lo cual, para que nuestro proyecto tenga un mínimo de rentabilidad, tenemos que siempre recortar en algo que es lo que le da el éxito al proyecto, los servicios que tú le das a tu cliente, conocer sus procesos, implementar de una forma, y luego no solo recortas en el éxito que va a tener ese proceso, sino quizás estás implementando de una forma para que el proyecto siga siendo rentable que te va a penalizar después en otros proyectos por la deuda técnica que dejas, por cualquier tipo de, por todos estos factores. ¿Vale? Simplemente es un poco puntualizar ahí porque es algo que mucha gente cuando cambiamos a software libre no ve, solamente ve, esto no va a... No, señor, usted está cambiando a software libre y esto tiene una ventaja muy grande y es que su proyecto, si usted es consciente de lo que está haciendo, se enfoca a éxito siempre. ¿Vale? Bien, dicho esto, volvemos ya a lo que sería la parte técnica del ERP. ¿Vale? Como decía, los requisitos al final son el resultado de la fase de consultoría, que estén bien captados, evidentemente es muy importante para el resto del proyecto, pero el ERP, como decía, salvando el tema de la cobertura funcional que te dé, porque sabes que vas a tener que hacer más o menos implementación dependiendo de los requisitos que el cliente tenga, no es determinante. ¿Vale? En esa parte. Pero sí que una vez que tienes esos requisitos, el ERP sí es determinante cómo implementas esos requisitos. Evidentemente habría que hacerse preguntas como que, con qué lenguaje de programación vas a, cuenta para poder implementar eso, si tienes disponible orientación, objetos, si vas a tener que, como estaba diciendo, reinventar la rueda muchas veces o si vas a poder usar cosas que ya tienes de otros proyectos o incluso que te, lo mejor, que te lo dé el core del ERP. ¿Vale? Si me va a permitir integrar fácil con otros software que tenga mi cliente o con otro hardware que también es lo más normal cuando vamos a entornos de producción. Y también, ya una cosa muy importante también de cara a la reutilización en posteriores proyectos es cómo voy a gestionar esa implementación, ese código fuente, qué facilidades tengo porque, sí, hay ERP que tiene un lenguaje de programación muy potente para el tema de manejar datos o para el tema de gestionar negocios, pero luego ese código fuente pues tengo que hacer mil triquiñuelas para sacarlo de la base de datos del propio ERP. O a lo mejor ni siquiera tengo un framework que me defina cómo tengo que trabajar. ¿Vale? Este ERP está desarrollado en .NET. ¿Vale? Una pantalla en este ERP se hace de esta manera. Y ya está. Tú haces tu pantallita y nadie te obliga a que la lógica de negocio esté separada de la vista. Es decir, cosas de estas así que entonces obligan a la empresa a reinventar ruedas no solo de reinventar funcionalidad, sino a tener que poner a inventar un framework de trabajo tú desde cero. ¿Vale? Bien, por otro lado, desde el punto de vista de requisitos, hay una cosa muy importante siempre cuando estás haciendo la consultoría. Y es que los clientes te suelen dar requisitos, te suelen dar requisitos muy puntuales, pero también tienes que implementar, oye, quiero que mi sistema, y ahora entraremos en el ejemplo más adelante, mi sistema gestione, mi proceso productivo cumpla el estándar de calidad Global Gap. Y ahora yo me cojo y dependiendo del RP que tenga y las capacidades que me da, pues me implemento un montón de artefactos para adaptar en cada punto de mi proceso el Global Gap. ¿Por qué? Porque mi RP no es lo suficientemente bueno su framework como para que yo pueda hacer una implementación de requisitos o de aspectos, que se llaman o un tipo de requisitos que son aspectos. Bien. Vale, esto es la característica de un proyecto, pero ahora resulta que lo que estábamos hablando antes, la complejidad de una empresa integradora es que está trabajando con varios proyectos, no está trabajando con uno solo. ¿Vale? Al final, tengo requisitos que a lo mejor me lo están pidiendo en varios proyectos. Yo me tengo que preguntar si mi RP me va a permitir que el requisito que he desarrollado en el proyecto del cliente fulanito me va a valer para qué voy a tener que hacer, está claro que no voy a reprogramarlo, pero ¿qué voy a tener que hacer? Me hago un copy-paste para llevármelo al otro sitio, después si mañana cambia en un sitio tengo que volver, o sea, si cambia eso tengo que volver a los dos clientes y tocar el código fuente, ¿me vas a dejar hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo? Vale, yo seguro que lo voy a hacer, lo programaron dos veces, pero si mañana cambia la deuda técnica que tengo para poder, o sea, ¿hasta qué punto va a penalizar a mi empresa que tenemos los recursos, todos sabemos los recursos que tenemos para poder mantener mi proyecto? Luego puede pasar cosas, requisitos que son contradictorios, es decir, yo un cliente me pide lo contrario justo que el otro, ¿eso qué pasa? ¿Cómo lo modelo? Esa contradicción va a hacer que mi código fuente siga siendo compatible con otros proyectos, o sea, y otros, he recogido los ejemplos que se me ocurrían, pero seguro que se pueden ocurrir muchísimas más problemáticas, ¿vale? Voy a trabajar con varios equipos de desarrollo, por decirle varios equipos de desarrollo, es decir, puede ser que una persona la tenga trabajando en un proyecto, otra la tenga en el otro, tengan que coordinarse, los dos están desarrollando lo mismo, están en sede distinta, problemática de qué, de gestión de configuración del software, de coordinación, etcétera, ¿vale? Ahora al final nos echamos la mano a la cabeza y resulta que cuando llevo dos años trabajando, digo soy especialista en no sé qué, que tengo un vertical, resulta que lo que tengo es un producto en cada uno de mis proyectos y no voy a poder migrar de versión y si migro de versión en uno, voy a estar un año y luego de todo ese trabajo que he hecho no voy a poder trasladar nada a otro cliente que también lo tengo que migrar de versión, es decir, me tengo que preguntar si el ERP que yo he seleccionado me va, o sea, me ha generado un producto por proyecto o si realmente estoy pudiendo trabajar con un único producto y puedo aplicar un ciclo de vida en espiral con toda su problemática, pero un ciclo de vida en espiral sobre mi producto, ¿vale? Bien, luego la fase de mantenimiento pues también tiene sus problemáticas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, yo necesito ser capaz de dar respuesta a cambio de normativa, incorporar nuevas mejoras de la versión del ERP que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que preguntarme si cuando hago un cambio de versión tengo alguna manera de comprobar que los requisitos de mi cliente en su momento se siguen respetando, ¿vale? Mi ERP me lo permite o no me lo permite. Tengo que comprobar, o sea, tengo que estar seguro que no va a tener un coste muy alto. Ya digo que hay ERP que cambiar de versión es un proyecto completamente nuevo, es decir, y se lo tengo que repercutir al cliente después. O sea, de alguna forma debía decir, oye, ¿quieres cambiar de versión? Pues ya sabes que vale lo mismo que te costó el producto casi. Y por último, tengo que ver también que una vez que haga ese cambio de versión, encima voy a estar con el cliente un mes que va a estar de uñas conmigo porque resulta que algo que estaba haciendo el mes pasado sin ningún tipo de problema, su personal se iba a su casa a su hora y tal, pues resulta que entre que le estabilizo o no por el cambio de versión pues se tira un mes con todo el mundo mirándole mal a él y él evidentemente nos mira mal a nosotros, ¿vale? También tengo que pensar si mi ERP me va a permitir incorporar nuevas características más adelante. Evidentemente, si yo pongo un ERP y le digo al cliente este es tu inversión, él va a querer decir y si mañana me cambian mis procesos y tengo nuevas características, ¿qué tal fácil va a seguir avanzando con este ERP? ¿Tiene un recorrido largo? O como comentaba Javier ayer, vamos a tener en dos meses, o sea, en dos años vamos a tener que cambiar el producto, tirarlo todo y seguir, ¿vale? Bien, incluso ya por entrar un poco en cosas que Triton se pueden hacer y en otros ERP pues no, es el código fuente que yo hago como integrador y porque me ha pedido un cliente, en algún momento puede entrar a formar parte del core del ERP, evidentemente, esto es una diferencia sustancial con otro ERP y es que Triton sí que se puede, Triton, estamos todos en comunidad y al final hay muchos desarrollos de los que se hacen que pasan a formar parte del core del ERP, ¿vale? Entonces un integrador puede influir siempre también en la fundación, ¿vale? Bien, vamos a ver ya cómo Triton da respuesta a toda esta problemática. Evidentemente Triton está desarrollado en Python, que es un lenguaje de propósito general, orientado a objetos y ampliamente usado. Las capacidades de integración están más que probadas, tiene librerías para enlazar con todo tipo de dispositivos, con otros software, con servicios web, lo que tú quieres, ¿vale? El ERP en sí tiene una cobertura funcional muy amplia, como hemos visto en la parte contable, como ha contado serie a lo largo de esta mañana con las nuevas mejoras, es decir, casi todos los procesos de la empresa los puedes modelar ya con el core, es decir, puedes hacer cualquier tipo de adaptación que tú quieras para agilizar, pero ya te encuentras por debajo con un framework y con un conjunto de artefactos que te permiten no reinventar ruedas casi nunca, de hecho nunca, si tú quieres no reinventar ruedas, nunca, además sería un fallo paralelizar los procesos que ya existen en el ERP, ¿vale? Porque no lo entiendas o porque tal, para eso están las herramientas que nos da la fundación para preguntar dudas y poder llegar a ese nivel, ¿vale? como estaba comentando, los procesos, aparte dispones de todo el código fuente y los procesos que implementas son robustos y sencillos, siempre, lo que estábamos comentando, una compra es una compra, un albaraño, una factura, si la tienes que abonar, la abona, o sea, no hay más historia, el control de estocaje es muy sencillo como vimos ayer, origen, destino y lo tienes todo, básicamente. Todos los procesos están implementados en paquetes, o sea, en módulos que al final son paquetes de Python, ¿vale? Si todo está bien programado con pip, puedes instalar, puedes instalar todo, ¿vale? Para mí lo más importante y lo que hace que, bueno, aparte de esto y la modularidad, pero bueno, la orientación, el desarrollo orientado a test es posible en Triton. Puedes programar los test después, pero si quieres, puedes hacerlo, puedes programar los test primero en base al resultado de tus requisitos, tú ya puedes programar tus test y después, pues ya se implementa, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer mediante escenario y también tiene test unitario, ¿vale? Desde el punto, ya hablamos de un poco de la gestión de la configuración. Bien, todo, como estaba comentando, son los procesos de Triton que están implementados en módulos que al final son paquetes de Python, cada módulo se corresponde con un repositorio Mercurial, pero también tienes Git. Esto no es, o sea, esto podemos decir que no es algo que te aporta el core de Triton, pero sí que por seguir los procesos que sigue la fundación, pues tú ya estás trabajando con este tipo de tecnología que aunque parezca algo común, pues ningún RP o casi ningún RP te va a permitir el código de tu lógica de negocio, ya estaba diciendo lo que estábamos comentando antes, hay veces que tienes que hacer triquiñuelas para sacarlo de la base de datos donde está o tal, para tenerlo, aquí no, aquí estamos hablando de que lo puedes gestionar desde BBPacket, lo puedes gestionar desde un repositorio, o sea, desde tu repositorio de tu propio servidor con acceso al exterior, lo que tú quieras, ¿vale? Pero está en HG, es muy fácil comprobar versiones de código, es muy fácil ver diferencias, es facilísimo todo, por el mero hecho de que si tú vas siguiendo las pautas de la fundación, se trabaja desde el primer día con un cambio tecnológico así de grande, que al final es lo que seguía, la fundación ya te da una infraestructura por debajo en la que te debe guiar un poco, te debe guiar un poco en la forma de trabajar que tienes, ellos tienen HG.tradeon.org donde están todos sus códigos fuentes, tienen docs donde tienen la documentación de todo, como comentó ya José, te iba a decir que subieras para haberlo hecho los dos, pero bueno, donde puedes ver documentación de todo, tienes discursos donde las nuevas funcionalidades o cualquier duda que tengas lo puedes usar. Al final, la fundación lo que te da es una guía también de cómo trabajar distribuido porque al final es colaborativo y esa forma de trabajar es lo que hace una diferencia sustancial contra otro ERP que al final sí, a ti el propietario del ERP te da el ERP, te da una serie de herramientas pero tú trabajas cerrado en tu organización, a veces te acomodas ni escribo documentación, no escribo nada porque estamos aquí todos, lo podemos hablar, pero al final eso hace que tu proceso sea débil, muy débil y que tenga muchas carencias y que se deje mucha deuda técnica, sin embargo, si tú asumes que tu modelo de trabajo es distribuido, pues tienes que tirar de todo este tipo de herramientas, tienes que hablar, tienes que documentar, tienes que coordinarte y asegurarte que tus procesos van a seguir siendo robustos, siempre. Lo que estábamos comentando, al final lo que quería decir yo, venía a decir es que la fundación te sirve de guía y ya poniéndonos románticos, de inspiración para que tu proceso de desarrollo, o sea, es decir, si tu proceso de desarrollo se aleja demasiado del de la fundación para desarrollar Triton, mal, o sea, tienes que ceñirte un poco y serás más feliz. Por último, bueno, por último, nos quedan algunas cosillas más, pero bueno, hablar de la modularidad que es de las cosas también más importantes de Triton. Como comentaba antes, Triton tiene, cada módulo de Triton es un paquete de Python que implementa un conjunto de requisitos y los tests, como estaba comentando, también implementa autocontenido en el propio paquete, implementa sus tests, tiene la capacidad, o sea, Triton es tan adaptable que un módulo puede adaptar la funcionalidad que está definida en uno o varios módulos más, ¿vale? Puede adaptar procesos, puede adaptar su vista, puede incluso adaptar una traducción y seguro que me dejo algo que los gurús me podrían corregir. Dicho todo lo que ya hemos hablado hasta aquí, se puede hacer mal, o sea, incluso así se puede hacer mal, incluso así tú puedes llegar a un cliente y decir, el cliente fulanito le voy a adaptar todo a sus adaptaciones, todo, le voy a dar respuesta con un único módulo que se llama igual que el del cliente y ahí voy a meter todo, pues bueno, voy a estar haciendo lo mismo que si no tuvieras todo esto. No le voy a escribir test, no le voy a hacer nada, pues ya está, ya sabes que cuando tengas una migración, todo lo que hemos dicho, la reducción de tiempos de migración, la reducción de inestabilidad en el cliente un día, lo has perdido completamente porque eres incapaz de garantizar que se están cumpliendo sus requisitos, no tienes ningún mecanismo para asegurarnos que todo eso sigue estando estable. Pero incluso así la fundación nos provee de unos test estándar, es decir, no aseguras que se cumplan los test funcionales que garantizan tus requisitos, pero sí aseguras unos test estándar que cumplen, son muy técnicos, es decir, garantizas que has desarrollado, al menos que has desarrollado relativamente bien, pero no garantizan los requisitos, que se cumplen los requisitos de negocio, la lógica de negocio que te ha exigido tu cliente. ¿Vale? Vamos a hablar aquí un poco de la extra depend, que es una cosa que a mí me gusta mucho por el tema de aspectos. ¿Vale? Los test, como estábamos hablando, o sea, los test, perdón, los módulos cambian el comportamiento de otros módulos de los cuales dependen directamente. ¿Vale? Pero también podemos hacer dependencias que llamamos extra. Esas dependencias extra no te obligan a que para poder instalar ese módulo estén instaladas, pero sí que te permiten que tu módulo ejecute o adapte un comportamiento en base a si está instalado otro módulo que sea Stradipen. Vamos a poner un ejemplo a ver si queda un poco claro. Lo que estábamos comentando antes de Global Gap. Global Gap es un estándar de calidad que, por ejemplo, en el mundo agro me llega desde el momento de la plantación hasta cómo tengo que... O sea, tendría que tocar los procesos de plantación o planificación de las fincas hasta que nos toca también el proceso de recepción de ese almacén, nos toca el proceso de venta, incluso manipulado. Es decir, ¿ahora qué hago? Y ya estamos entrando que Tray2 nos dejaría, si no tuviera estas DIPES nos dejaría modularizarlo bien. Es decir, hacer 20 módulos que me tocaran un poco si quiero tenerlos localizados que me toquen un poco cada vez que necesito... Que me adapten el proceso en sí. Pero claro, con la Extra DIPEN me puedo hacer un único módulo que me gestione desde el punto de vista de configuración de eso, pues me simplifique y me gestione todo ese aspecto. Es decir, que si tengo instalados los módulos del proceso de entrada, pues adapte el módulo del proceso de entrada. Si tengo instalados los módulos del proceso de venta, me adapte el proceso de venta. Ya sabemos que siempre van a estar instalados, casi siempre, pero en Trader no es obligatorio instalar todo eso. ¿Vale? Al final, un poco dando respuesta también a la problemática de los requisitos. Lo que hablábamos antes, cuando tengo el mismo requisito en varios proyectos, pues lo hago en un módulo. Si todo está bien desarrollado con sus tests, lo instalo en el cliente que lo necesite. Si tuviera requisitos contradictorios, pues evidentemente si diseño lo suficientemente bien como para separar los requisitos de forma que dos requisitos contradictorios no es tener el mismo módulo, pues lo instalo donde necesite el uno y donde necesite instalo el otro. Al final, ¿qué es lo que me ayuda a Triton? Y lo que es, si has trabajado con otras tecnologías y otro tipo de RP, valoras, en que tú tienes un ciclo de vida en espiral y tienes un único proyecto. O sea, tienes un único producto. Mientras que por mucho que lo intente con otros tipos de tecnologías, eso es muchísimo más difícil. Eso es muchísimo más difícil. Y no solo es por, o sea, no estamos hablando de esto no es solo por tecnología. Evidentemente, como estaba comentando antes, también es por un poco de cultura y un poco el proceso que desde el primer día al cambiar a usar esta tecnología, la fundación y la gente que anteriormente estaba trabajando lleva tiempo elaborando. ¿Vale? Desde el punto de vista del mantenimiento, todos sabemos que 3D1 tiene una versión cada seis meses. Esto es posible por los test de regresión, evidentemente. Yo puedo en muy poco tiempo actualizar el core, lanzar los test para la base de datos de un cliente y saber dónde he tenido algún tipo de problema, dónde tengo algún tipo de problema y retocar rápidamente antes de llevar eso al cliente. garantizando que todos los requisitos que yo tenía se siguen cumpliendo. Esto minimiza muchísimo, los test minimizan muchísimo el tiempo que necesito para migrar un cliente, pero sobre todo minimiza el impacto de esa migración en el cliente. O sea, llevarnos más con los clientes no nos gusta a nadie. Cuando te ha costado fidelizar un cliente es un problema que un año después tenga un mes en el cual cuando el cliente está acostumbrado a trabajar bien con un esfuerzo muy grande para arrancar un RP se tira un mes volviendo a las andadas. Entonces aquí nosotros tenemos que decir que la migración por ejemplo estamos con todos nuestros clientes en la 5.0 en este momento la migración de 4 a 5.0 de 4.8 a 5.0 y todas esas cosas como mucho como mucho han tenido uno o dos días en el que hemos solucionado algunas incidencias. Una vez que habíamos una vez que habíamos migrado algunos clientes ya nos lanzamos algunos días a arrancar migraciones de dos clientes a la vez y fue soportable tampoco nuestra plantilla es que sea infinita fue soportable o sea no salieron muchas incidencias porque lo bueno también es que como es muy modular cuando sale alguna incidencia sale en una de las primeras migraciones evidentemente los otros ya no la van a sufrir ¿vale? sí, sí pero esto dice es normal ¿no? la has arreglado ya sí, pero la has arreglado ya porque aquí es modular en otro sitio vale, venga ahora voy a arreglarlo a fulanito al otro al otro y al otro ¿vale? sí al final esto radica en que Triton es un software de gran calidad y las verticalizaciones que se hacen basadas en Triton también son verticalizaciones con gran calidad ¿vale? y bueno pues esto es lo que hay y si tenéis alguna pregunta que yo quería participar pero que participo ahora pero al final no he participado mucho perfecto ninguna pregunta bueno pues muchísimas gracias Nicolás por compartir con nosotros la visión de la forma de trabajar más adecuada para sacar el máximo partido a Triton a la fundación y al modelo de negocio y de trabajo que proponen gracias bueno toda dicha llega a su fin hablando en plata hemos estado a lo largo de dos días pues compartiendo experiencias visión a ver quedan comento quedan 10 minutos y desde el auditor han dicho que las dos había que cortar por eso por eso no le soy consciente no le lo paso porque sabía que no quedaba tiempo material es decir aquí chapan la puerta a las dos y cuarto y veinte y hay que recoger todo el cableado todo lo que hay aquí entonces invitamos a Sergi a que en otra ocasión pues también nos comente como si quieres quieres hacer si Sergi quieres comentar rápidamente no seguro contribuir al software libre respetando hombre las presentaciones podemos colgarlas luego en algún sitio y compartirlas para que la gente pueda verlas también bueno hemos estado durante día y medio pues aportando distintas personas que trabajamos con Trayton pues nuestra visión y nuestro expertise en el producto en como trabaja también la organización que rige la evolución de Trayton de la fundación y también un poco la experiencia que hemos tenido con algunos clientes que también es importante al final la calle es la que tiene que medir si esto funciona y funciona también como decimos ¿no? pues nada más agradecer al ayuntamiento que ha cedido este fantástico espacio para celebrar las jornadas y a toda la gente que ha participado en ellas pues el esfuerzo enorme que han hecho y su apuesta por el proyecto muchas gracias y nos vemos el año que viene gracias hay una pregunta ¿sí? no Gracias.